Hoy se dio gracias a la gestión del gobernador, de lo que es el jefe zonal, no porque está acá presente, sino que él siempre está presente, igual que Alicia, igual que Mauro Díaz Chávez, Carlito de Arrillón, son todos gente que yo tengo que agradecer terriblemente porque nuestro camino, bien lo ven ustedes, son 14 kilómetros que tenemos de acá a la ruta y si no tenemos esta salida no salimos, acá se pasa con la producción avícola, como lechera, que tenemos la fábrica acá nomás, y ahora también que empiezan las clases, tenemos el centro de salud donde viene la enfermera, los médicos, odontólogos, toda esa gente tiene que entrar y salir, y cuando llueve, así como viene lloviendo, es muy difícil que se pueda mantener un camino cuando, o mejor dicho, si no hay un mejorado de poder salir. El trayecto este es como cortar camino, cruzar campo, por acá se va hasta el puerto de Diamante, se va al puerto de Rosario, se va por Victoria, y sin realidad no somos nada, más nuestra Junta de Gobierno, que somos cuarta categoría, gracias al gobernador, que ahora estamos llegando a, no llegamos a comuna, pero vamos a llegar a segunda categoría de Junta de Gobierno, y eso ya es un ingreso mucho mejor, y donde podemos hacer una obra cada tanto, como esto es lo que se está haciendo ahora, y tenemos más para hacer. Gracias.